En el Centro de Restauración de Corales del Rotten Marine Park, nuestra misión es ampliar los conocimientos de nuestras comunidades acerca del legado natural que posee Islas de la Bahía. Y fomentar la necesidad de protegerlo. En nuestras nuevas instalaciones en Sandy Bay, los visitantes aprenderán sobre el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, sus ecosistemas, sus amenazas y todo lo relacionado a los arrecifes y restauración de corales. Tu visita apoya directamente nuestros programas educativos conectándote a ti y a nuestra juventud con el océano. Juntos, aseguramos un mejor futuro para Rotten. Para agendar un recorrido o hacer una donación, visita www.roatanmarinepark.org. 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 www.roatanmarinepark.org.